Bueno, quería agradecerles que se hayan conectado espero que puedan aprovechar mucho lo que vamos a ver aquí, vamos a ver algunas cosas si es que mientras yo voy explicando tienen alguna pregunta, lo hacen a través del chat lo van escribiendo y de esa manera podemos ir yo iría contestando sus dudas actualmente ya están compartiendo mi escritorio y como ustedes sabían, lo primero que tenían que tener es la cuenta del correo electrónico del colegio funcionando es decir, se les había pedido como prerequisito que la cuenta del correo la cuenta del correo electrónico esté funcionando si tienen algún problema por favor me avisan para revisar que pasa con sus cuentas de correo que asumo que todas sus cuentas funcionan yo voy a trabajar durante el curso con una cuenta registro pero igual mantengo mi cuenta de alejandro arroba gsp.edu.se en esa cuenta pueden ir realizando todas las preguntas que ustedes tengan deben haber deben haber visto que o debe haberles llegado sus cuentas de correo, no sé si las han revisado asumo que sí, debe haberles llegado tres correos del curso, un correo que era enviado por mi cuenta y que traía como subject invitación a la clase curso HTML CSS club de computación y venía con el logo de Google Classroom, ustedes debían unirse o tienen que unirse al club a la sección de Classroom, entonces simplemente lo que tienen que hacer es aplastar el botón unirse y de esa manera se les va a abrir Classroom para que ustedes puedan registrarse en esta oportunidad yo quiero que ustedes vayan viendo, vayan atendiendo lo que vamos a ir haciendo durante el curso y luego tienen que volver a hacer las tareas y hacer las cosas que hagamos en el curso de esta manera lo que me interesa ahora es que ustedes aprendan bien lo que vamos a hacer si, entonces no es necesario, si pueden seguir y a la vez ir haciendo lo que yo hago podrían hacerlo, pero no es indispensable aparte de eso que si su conexión de internet no es tan buena el rato que vayan haciendo esto si se va a demorar y si les va a ocasionar retardos en el sonido entonces una vez que estén dentro del club que se hayan registrado ustedes ya pueden ir a ver a sus compañeros de clase entonces dentro de sus compañeros de clase van a aparecer quienes ya se han registrado se han registrado Emilio Infante Tabata y la cuenta de registro del colegio entonces de esa manera ustedes se van uniendo a la clase aquí hay algunas secciones acerca de que habla sobre el curso yo le voy a ir agregando un poco de información y luego novedades en donde vamos a ver un reporte científico del club de computación para mi es interesante que ustedes vayan realizando un reporte científico de las actividades que nos va a servir para ir aprendiendo y poder utilizar estos informes en concursos en diferentes actividades incluso en actividades que ustedes hacen a lo largo de la clase hasta aquí ¿tienen alguna pregunta? ¿tienen alguna pregunta? para ingresar al reporte científico simplemente dan clic en reporte científico club de computación y va a aparecer el reporte científico cuando aparece este reporte científico a ustedes les va a aparecer la opción de solo ver ¿sí? entonces aparece un vínculo que dice solo ver es decir yo puedo ver el documento pero no puedo hacer ningún trabajo en este documento para poder realizar un trabajo lo que yo hago es abrir archivo y le pongo crear una copia entonces sobre la copia sí puedo ir realizando modificaciones entonces me va a salir el nombre yo le voy a cambiar el nombre puede ser reporte científico ya no club de computación o club de computación curso html y css y le pongo aceptar de esta manera se me crea un documento en mi cuenta de drive donde yo puedo ir editándolo en línea y puedo ir modificando vamos a ir poco a poco llenando este documento entonces por ejemplo me aparece ya el título ¿sí? me aparece el título curso html club de computación el nombre del estudiante aquí pueden poner su nombre yo le pongo registro colegio el mi nombre modalidad en el caso de ustedes va a ser modalidad virtual nivel educativo el año en el que ustedes están noveno año de educación básica y luego tienen algunas cosas que van a ir llenando la fecha podemos llenarle ahora o pueden llenarle al final y siempre es bueno tener un código para identificar mi documento la versión para si después de un año vuelvo a seguir este mismo curso ya va a ser una versión 1.0 1.1 ya no la 1.0 la fecha en la que he actualizado el documento esta puede ser la fecha de creación del documento y esta es la última fecha del documento quien creó este documento entonces ustedes van a quitar ya mi nombre y van a poner el nombre de ustedes por ejemplo registro colegio y luego vamos a ir llenando poco a poco los campos del índice al final y vamos a tener el título del proyecto aquí va a ser el curso un resumen que esto lo haremos al final y poco a poco iremos llenando cada uno de estos campos lo que si es importante es que comience a llenar ya las fechas entonces por ejemplo hoy estamos 24 entonces 24.05.2016 que actividad estamos haciendo inicio del curso virtual y luego colocar que es lo que voy a aprender en este curso entonces manejo de Classroom y poner todas las actividades que vamos a realizar en el curso cuando ustedes trabajan en Google Drive los documentos se van a ir grabando automáticamente si entonces yo voy a tener los documentos grabados automáticamente si no tengo que preocuparme lo único que tengo que ver es que se guardaron los últimos cambios y puedo ya cerrar el documento dentro de Classroom aquí voy a ir colocando el video y también las tareas entonces a ustedes les va a llegar meses por las tareas es importante que se registren lo antes posible ya que la tarea la voy a enviar el día de mañana en la tarde y de esa manera vayan completando las tareas cuéntame Tabata tienes una pregunta si tienen preguntas igualmente rompen no hay problema aquí había que poner en el documento en actividad lo que se va haciendo ahora en el un caso es la fecha el déjame abrir nuevamente el documento si quiero ver el documento que abrí lo que hago es irme a mi curso aquí en la parte superior ustedes tienen nueve cuadraditos señalan estos cuadrados se van a Drive y en Drive ustedes van a tener bueno en mi caso voy a tener un montón de carpetas ustedes simplemente van a tener directorios unos pocos directorios de Asumos si es que no han usado Drive van a crear el curso si si quiero crear puedo poner nuevo y poner una nueva carpeta yo en este caso yo ya tengo mi carpeta que es curso HTML si y puedo también ver el documento que acabo de crear este momento si este documento está aquí en el reporte científico entonces una vez que yo tenga el documento puedo moverle a este documento a la carpeta si le voy a subir a mi carpeta curso y una vez que tenga esa carpeta ingreso a la carpeta y puedo registrar en que parte no te sale domenica el registrarse en tu cuenta de correo puedes escribirme cual es tu cuenta de correo hasta eso nos vamos al reporte científico y aquí voy a a editar para contestar tu pregunta Tabata nos vamos a la hoja y aquí tenemos actividad lo que estamos haciendo inicio del curso y los resultados que hemos obtenido aquí actividad también puedo ir indicando que es lo que estamos viendo entonces vimos el vimos vimos estudio en Classroom entonces van completando las actividades que se van haciendo y los resultados que es lo que se aprendió listo dame un segundo yo no tengo este momento acceso en esta cuenta espérame un segundo si viste que te llegó el correo en la cuenta o sea que el correo es el que tiene como porque yo te envié tres correos uno que dice invitación a la clase curso HTML domenica denme un segundo para ver si puedo conectarme para registrarle a domenica si tienen alguna pregunta por favor la escriben si quieren ir a Classroom ustedes vieron por donde se puede ir si pueden ir igual por 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 los nueve cuadraditos y luego van domenica espinosa tengo aquí nuevo registro en el curso no sé si esto te va a servir según esto si te debía haber llegado la invitación déjame regresarme hay otra forma de registrarse que es con este código que es kf40 0 déjame enviarte el código domenica espinosa código Classroom el código Classroom es kf40 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 u2o listo ahí te estoy enviando el código y ya te voy a indicar cómo ingresar listo para ingresar a Classroom lo que tienes que hacer es irte a donde están los nueve puntitos cuadrados y en la parte inferior tienes una ventana que dice Classroom le das click en Classroom y una vez que estés en Classroom le vas a poner más y ahí te pide ingresa el código de la clase para unirte y le das el código que te envíe si listo tienen alguna pregunta Tabata Mayerly Tabata no Mayerly domenica Mayerly no domenica espero que no porque listo no hay problema ustedes pueden luego unirse lo importante es que lo hagan en estos días listo hasta ahora lo que hemos visto es cómo trabajar con el curso de cómo unirnos a Classroom si y el documento que se encuentra del reporte científico a ustedes tiene que llegarles también un correo que decía invitación para unirse al curso y esta invitación para unirse al curso es de Google Groups cuando ustedes ingresen a Google Groups van a ver una opción que dice cuando ingresan a este correo van a ver una opción que dice aceptar esta invitación cuando ustedes seleccionan aceptar esta invitación se les va a abrir una ventana que es groups punto google punto com igual pueden ingresar si no se se acuerdan luego por los nueve puntitos y la opción que dice grupos cuando ustedes ingresen a la opción que dice grupos les va a aparecer curso HTML y CSS y aquí van a tener un mensaje que les dice les doy la bienvenida al grupo de consultas y soluciones si que es lo que van a hacer aquí para que nos sirve esta opción nosotros aquí vamos a enviar preguntas que tengamos acerca del curso tanto ustedes que están en forma virtual como sus compañeros que reciben el curso en la modalidad semipresencial la idea es que si yo hago una pregunta ustedes la contesten lo antes posible normalmente aquí vamos a hacer preguntas cuando tengo dificultades en algo relacionado al curso entonces yo ahora voy a aprovechar voy a generar una nueva pregunta si y me aparece primero el título de la pregunta cuando ustedes encuentren dificultades en el curso por ejemplo si es que algún comando no sale o algo tan simple como no me acuerdo como ingresar una imagen ustedes a través de esto van a preguntar a sus compañeros y sus compañeros les van a contestar yo no voy a contestar sino después de 24 horas o sea si ustedes hacen una pregunta el día lunes el martes todo el martes yo dejo a que sus compañeros respondan y yo estaré contestando si ninguno de ustedes contestó el miércoles pero lo importante es que se acostumbren a ingresar todos los días a su correo electrónico y revisen las preguntas entonces para que vean como se genera una pregunta voy a colocar yo una pregunta por qué ingresé a este curso hay que tratar de no cometer faltas de ortografía si y aquí voy a colocar buenas noches en esta explicación deben ustedes cuando hagan preguntas colocar de la forma más clara la pregunta que hacen es decir no me funciona la imagen este es mi código este es mi resultado y de esa manera será más fácil saber qué es lo que está pasando si si yo pongo no me funcionan las imágenes si no envío el código que estoy poniendo ni qué es lo que me está apareciendo será difícil que mis compañeros me contesten entonces quería saber por qué ingresaron ustedes a este curso y qué esperan poder realizar al final del mismo si entonces ahí está bastante clara la pregunta si y luego que yo hago la pregunta simplemente mando a publicar cuando tengamos una pregunta hay que ver si es que no existe otra persona que haya realizado ya esa pregunta o sea si yo tengo dificultades con una imagen o con un ejercicio es importante ver que alguien más no haya preguntado porque si alguien más ya preguntó yo ya voy a tener ahí las respuestas si está claro entonces esta es la segunda herramienta que vamos a utilizar adicionalmente a esto vamos yo les voy a enviar todas las semanas un correo por lo menos a ustedes y a sus papás recordándoles las reuniones que vamos a tener igual les voy a enviar un mensaje por calendario ustedes pueden igual ir a la opción calendario si y en esta opción calendario desde la próxima semana a ustedes les aparecerá por ejemplo mis calendarios no tengo nada otros calendarios en otros calendarios les va a aparecer curso html y csc entonces ustedes señalan aquí y ya van a ver las fechas en las que hay actividades entonces aquí les va a aparecer por ejemplo hasta cuando tienen ustedes que entregar un trabajo si entonces de esta manera les va a aparecer aquí registrado por ejemplo inicio del curso en modalidad semipresencial luego va a aparecer inicio del curso en modalidad presencial entrega de trabajos entonces todo lo relacionado al curso va a existir en este calendario por último para terminar esta introducción y ya comenzar con el curso hay una página web que es la página club.gsp.com edu.es y van a entrar no sé si ustedes ya participaron antes en algún club de computación no me acuerdo pero en esta página existen algunos cursos entonces van a tener unos cursos iniciales y unos dentro de los cursos iniciales hay unos cursos rápidos ahorita no me está haciendo caso el mouse es por la configuración de la pantalla pero sería bueno que ustedes cuando tengan algún tiempo estén medio aburridos pueden irse a estos cursos rápidos son muy fáciles de seguir son cursos que se dictaron en el colegio no sé si ustedes asistieron por ejemplo al de imágenes de ficción entonces pueden ir revisando cada uno de los cursos y lo pueden ir haciendo igual si tienen dudas me pregunto y luego en cursos avanzados vamos a tener en la primera opción está el curso de crear páginas web sí es difícil manejarlo así pero déjenme ver si tengo el vínculo de crear no he tenido cursos avanzados no he tenido ya pero bueno en todo caso se van a los cursos avanzados y ahorita no me está respondiendo el mouse y ahí vamos a tener el curso de crear páginas web ya me respondió creando páginas web con html entonces aquí voy a actualizar este fue un curso que se dictó en vacaciones al principio de de algún año no me acuerdo en qué año pero vamos a ir teniendo aquí los cursos que el cómo nos vamos cómo vamos trabajando que vamos avanzando y aquí van a aparecer también sus trabajos ustedes prácticamente en ocho días ya van a tener su primera página web publicada en el curso hasta ahí tienen alguna pregunta tabata mayerly domenica domenica no tabata mayerly no tabata no listo estamos claros ahora vamos a entrar esta dirección les voy a colocar igual en en cloud si quieren pueden ir ingresando ustedes viendo que no se interrumpa la transmisión vamos a ingresar a la página codeacademy.com una vez que se abre codeacademy.com voy a enviar el el vínculo ahí les estoy colocando el vínculo de la página una vez que se abre codeacademy.com en la parte inferior donde dice login ustedes tienen la opción de ingresar con google depende de cómo se abra si se abre con firefox pero siempre en la primera página ustedes van a tener aquí la opción de login y luego van a tener ingresar con google ya tabata me pedía que le repita lo del calendario cuando tú ingresas a tu cuenta de correo tienes una opción que se llama calendario si igual en los nueve cuadraditos tienes un ap o un programa de google que se llama calendario cuando tú abres el calendario yo voy a verificar ya que estén ustedes registradas va a aparecer mis calendarios donde tú puedes ir creando calendarios y otros calendarios cuando con la opción de otros calendarios hay un calendario que debes tenerlo que se llama curso html y css cuando tú señalas este calendario en el calendario te van a aparecer todas las fechas relacionadas con el curso entonces va a aparecer aquí todo lo que está pendiente del curso cuando tienes cuando va a ser la próxima reunión cuando tienes que entregar trabajos para que no se olvide igual cada vez que yo pongo una nueva actividad en el calendario les va a llegar a ustedes por mail esa actividad y a través de la del mail también le puedes si está claro listo entonces ingresamos a code academy es importante que tenga abierta su cuenta de correo del colegio para que ingresen como una cuenta de google y una vez que ingresan a la cuenta de google quisiera ver que puedan ustedes ingresar a mi ya me aparece el curso que yo ya estaba siguiendo si a ustedes debe aparecerles una bienvenida y alguna instrucción y varios cursos que se ofrecen en code academy hay unos cursos de desarrolladores web que igual los vamos a ir tomando poco a poco y luego tenemos los lenguajes de estilo o los estilos de lenguaje y el primer curso es justo el que vamos a tomar nosotros html y csc entonces ustedes ingresan a este curso no se preocupen porque mi idea es que vayamos tomando todos los cursos para ir haciendo mejores páginas web todos estos están relacionados con páginas web estáticas y páginas web dinámicas como por ejemplo las que tenemos en el colegio que son páginas que indican las calificaciones de ustedes un montón de cosas entonces señalan el curso html y ccc quisiera por favor que ustedes hagan eso este momento para ver que no tengan ningún problema en ingresar al curso les repito se conectan a la página de codeacademy.com yo me voy a salir este momento para repetir el paso mientras ustedes lo van haciendo se conectan a la página de codeacademy.com buscan el logo de google o la palabra google el momento de ingresar seguramente la primera vez les dirá que les deben permitir el utilizar sus datos de cuenta básicamente el nombre de la cuenta de correo y el nombre de ustedes la van a aceptar y luego en codeacademy tienen que buscar el curso que dice html y css css esto será la primera vez como ustedes ven a mi ya me aparece directamente el curso y luego vamos a ingresar al curso que es lo que vamos a ver ahora cuénteme ¿pudieron realizarlo? ¿pudieron ingresar sin problema? listo no me dice que compre ¿estás utilizando la cuenta de correo del colegio? puede pasarte una opción que te diga comprar pero debería darte una opción de gratis también ¿dónde te dice que compres? una vez que ingresas si a ver vuelve a salir verifica que estés ingresando a codeacademy.com no debería darte la opción de comprar déjame salirme hagamos una cosa ayúdame con tu clave o espérame un segundo voy a ver si yo tengo tu clave déjame agregar tu cuenta tabata tú si pudiste ingresar ¿cómo hacemos contigo domenica déjame volver a ingresar a mi cuenta vamos a hacer una cosa después de que terminemos esta reunión yo me conecto a tu cuenta de correo allá pudiste perfecto entonces así es más fácil nos vamos estamos ya en la cuenta de ingresamos por la cuenta de google ingresamos al curso y no sé si les apareció a ustedes una ayuda con la indicación de las secciones que tiene el curso voy a comenzar explicándoles que es lo que ustedes tienen a mano izquierda si es que no les apareció la ayuda a mano izquierda ustedes van a tener una explicación esto es como que fuera un profesor que les explica a ustedes un tema en la mitad van a tener el área de trabajo entonces es exactamente donde ustedes van a trabajar donde van a crear el código de la codifica el código de las páginas web y a mano derecha van a tener un navegador donde van a aparecer los resultados de lo que ustedes están haciendo que es un navegador como que fuera Firefox Chrome Internet Explorer cualquiera de los navegadores entonces si está claro las tres secciones que tenemos a mano izquierda la explicación y donde me indica los ejercicios que tengo que realizar en el centro donde voy a realizar el código con una opción de grabar y subir código si el código está correcto me va a decir que puedo continuar con el resto de secciones si el código está incorrecto me va a sugerir normalmente donde está el error para que yo lo pueda corregir y a mano derecha me va a aparecer el resultado de la página web con la que estamos trabajando entonces comenzamos con el código ustedes como tienen un muy buen nivel de inglés quiero que vayan también traduciendo lo que dice a mano izquierda por si acaso yo me vaya a equivocar entonces primero ¿por qué vamos a aprender HTML? entonces todas las páginas web son escritas en un lenguaje que se llama HTML ustedes deben pensar que HTML es como el esqueleto de una página web de una estructura de página web en este curso nosotros vamos a aprender cómo aumentar párrafos cabeceras imágenes enlaces a un sitio web a mano derecha tenemos un primer editor con una ventanita que se llama test.html entonces tenemos un tab el tab no sabría cómo traducirle una pestaña llamada test.html en este archivo nosotros vamos a introducir el código HTML ¿si? y este código va siempre la parte de codificación entre símbolos mayor que y menor que todo lo que vayamos a codificar va a estar entre mayor que y menor que me sale error ahora sí no sé en qué parte te habrás ido tabata si quieres te esperamos en la parte superior debes tener algo que dice HTML y CSS si tú te vas ahí seleccionas el si tú te vas ahí seleccionas ya el curso y puedes entrar en la primera opción ¿si? en todo caso si ustedes Dominic Mayerly y Dominica tienen problemas también seleccionan en la parte superior lo que dice Make es que creo que no entraste al curso que te decía cuando tú te vas en Canadacademy vamos a volvernos a salir en tienes yo les dije que no ingresen a hacer un sitio web todavía sino que te vas para abajo y nos vamos primero a estilos de lenguaje y ahí seleccionas HTML y CSS cuando seleccionas HTML ahí le pones continuar y en continuar te aparece te aparece el primer curso a mí me aparece ya en el primer módulo a mí me parece en 13 yo me voy al inicio esto porque yo había trabajado con este módulo me voy al inicio y me aparece por qué hacer una página web si entonces habíamos dicho que todo el código de HTML está entre símbolos de mayor y menor que y que este estas son las sintaxis son las reglas de comunicación que vamos a trabajar con el código cuando nosotros presionamos grabar y enviar el código el resultado se verá en cualquier como que estuviéramos viendo en un en un navegador como internet explorer fileforce chrome chrome cualquiera de eso los navegadores lo que hacen es justo leer este código que les estoy señalando en la parte intermedia y luego que leen ese código lo traduce ¿sí? ¿qué debemos hacer ahora? nosotros tenemos a mano derecha una un tab que dice test.html y en la segunda línea tenemos unas palabras en negrillas stront es poner en negrillas y vamos a colocar cualquier cosa hola mundo la típica frase de programación en cualquier lenguaje ¿sí? y luego ponemos simplemente grabar ahora no vamos a hacer eso sino que les voy a indicar otra cosa adicional voy a señalar todo el código que tengo en esta página botón derecho copiar y voy a irme a mi computador abrir un notepad un bloque de notas y le pego a este código si se te borró ponle control z para recuperar si no te sales sin grabar y le vuelves a escribir una vez que tenemos el bloque de notas nos vamos a archivo y ponemos guardar como a ver ya me perdí tabata se te borró el código si yo cogí y puse puse todo el código control x se borra le pongo control z y regresa o control v y se vuelve a pegar si no no está muy difícil le vuelves a tipear te voy a enviar por eso es lo que tienes que tipear fíjate en el código lo que dice lt es realmente no tienes que poner lt sino mayor que el símbolo de admiración doc type espacio html cierras del símbolo y luego strong hola mundo listo para continuar nos vamos al bloque de notas y en el bloque de notas ponemos pegamos el código ponemos archivo guardar como creamos en nuestro computador un una página un directorio que diga curso html yo ya lo tenía creado módulo 1 que es el módulo que estoy creando si en todo caso yo voy a crear aquí una nueva carpeta si que sea módulo 1 virtual ingreso en la nueva carpeta y le pongo un nombre pero el nombre le pongo entre comillas por ejemplo test.html y cierro las comillas coloco guardar si si me voy a la carpeta me voy a mi disco ahí busco la carpeta curso html donde grabé módulo 1 virtual ustedes van a ver que el archivo que grabé ya me sale con el icono de página web y si le doy doble clic en este caso en firefox se me va a abrir la página web con el nombre que yo le puse test.html y con el texto hola mundo exactamente igual que lo que estamos viendo en el browser del navegador ahora lo que nos dice el ejercicio que hagamos es simplemente grabar y continuar ponemos grabar y continuar si tuviera algún error me saldría aquí grabar y continuar si no tienes el no sé si ves mi computadora yo estoy también con windows 10 tú puedes ponerte sobre el sobre las ventanas de windows le pones botón derecho y ahí tienes buscar y en buscar puedes buscar aplicaciones y le buscas como notepad y ahí ya tiene que aparecerte el bloque de notas aquí ya me aparece blog de notas aplicaciones de escritorio sí listo luego me aparece el botón continuar con la siguiente lección le damos clic no te funciona el código revísale bien como estás tipeando tiene que ser mayor que símbolo de admiración doc tay espacio html cerrar el poner el mayor que era menor que el primero html y continuar tienen hasta ahí alguna pregunta listo vamos al segundo tema html y csc si están todas en el segundo tema ya tabata mayerly domenica si ya te preguntaba tabata si estás ya en el segundo tema mayerly si me escuchas tabata me estás escuchando no te entendí domenica por qué no te sale doctype si viene escrito al principio puedes explicarme tabata me sigues escuchando no te sale nada tabata tabata puedes salirte de la reunión y volver a ingresar porque ese era el problema que teníamos con tu internet yo te espero hasta que vuelvas a ingresar domenica tú ingresaste desde el curso si estás dentro del curso si ves a mano derecha lo que aparece por qué aprender a mano izquierda por qué aprender html si te sale eso lo que yo estaba diciéndoles tabata por favor un segundo mayarle tú tienes problemas no me ves se te cortó el sonido o ha estado todo bien no estás ocupando internet no estás ocupando internet ya domenica tú domenica cómo te va ya listo tabata ya me escuchas listo entonces pasamos de la primera página vamos a la siguiente que dice html y css s html la traducción es hipertext markup language ya hipertext significa que es texto entre enlaces si esta es la traducción eh domenica para regresar en la parte inferior tienes el número 2 y hay 3 barras 3 barras horizontales le das click sobre esas barras horizontales y ahí tienes las opciones cada uno de los temas que hemos visto y ahí puedes regresarte al primer tema ahorita vamos a continuar con el segundo entonces hipertext significa texto entre enlaces si esto quiere decir que cualquier en cualquier momento yo puedo hacer clic sobre una palabra y esto me va a llevar a una nueva página web este es el significado de hipertext un lenguaje de marcas es un lenguaje de programación usado para hacer que el texto sea colocado sobre una página este texto en realidad puede ser imágenes enlaces tablas listas y muchas otras cosas ustedes vamos a aprender también que pueden ser videos un montón de cosas más html es un lenguaje de marcas y es lo que estamos aprendiendo que hace que una página web se vea bonita realmente lo que hace que una página web se vean bonitas es el css que es hojas de estilo en cascada piensen como que yo tengo un esqueleto que es el html y luego tenemos unas marcas o unos músculos que son el css nosotros en las tres primeras lecciones vamos a aprender html y después de las tres últimas lecciones de este curso vamos a aprender css ahora ya tenemos algunas cosas que hemos ido viendo en html si primero html todas las hojas deben comenzar con doc type html esto es para indicarle a quien está leyendo nuestra hoja a los navegadores que es un documento html entonces eso va siempre como un comentario si ustedes ven la página web no aparece lo que dice doc type html pero es la indicación del que el navegador sabe que esta es una página html luego va a ir un una marca que es html vean en la línea 2 ustedes tienen html y en la línea 4 tienen el símbolo de visión html o sea es como que yo abro html y luego cierro en html siempre van a tener que abrir algo y cerrar casi todos los marcadores con los que trabajemos en html son en parejas es decir se abren y se cierran existen unos pocos que no es así y cuando los veamos vamos a aclarar que no son así entonces que es lo que debemos hacer aquí las instrucciones nos dicen que pongamos en la línea 3 un título a esta página entonces le vamos a poner el título test este es el título que vamos a poner a nuestra página aquí nos piden que pongamos test html pero yo simplemente le voy a poner test y tomen en cuenta que está entre html y no html si si yo cojo este este texto que tengo aquí le copio en mi página web que me cree que ustedes le pueden poner otro nombre o le pueden poner el mismo nombre yo simplemente le voy a mandar a guardar lo que quiero ver es como aparece el test le voy a tener poner test de prueba para que vean donde aparece el título y le pongo archivo guardar cuando me voy a la carpeta donde tenía el test le doy doble clic y ustedes van a ver que me aparece test de prueba como título de la página si está claro ponemos salvar y subir código y nos indica que está muy bien y que vayamos a la siguiente lección vamos a la tercera me confirman si estamos ahí tabata mayerly ya tabata si quieres quédate no vayas haciendo las acciones para que veas por qué será tan malo tu internet ya mayerly si estás bien ya en el tres es terminología básica el tres está en blanco capaz que no se termina de cargar mándale f5 para que se vuelva a cargar o sea la página web si está en blanco pero a mano izquierda tienes el significado tú si me estás viendo lo que yo voy haciendo en la pantalla de la mitad te salió en blanco si en todo caso si no te aparece esto lo importante es que vayan viendo lo que yo hago y luego ustedes vuelven a ingresar y van realizando el trabajo si no te entiendo si se te borró lo que está en la mitad no hay ningún problema ya vamos a ir escribiendo si entonces cuál es la terminología básica htlm es como un nuevo lenguaje es una nueva forma de hablar y lo que les decía desde un principio siempre debe estar entre mayor que y menor que si a este mayor que y menor que es lo que se conoce como tags los tags vienen a ser realmente como en parejas decir como un tag de abertura y un tag de cerrado un ejemplo de un tag de apertura es mayor que html menor que perdón al revés menor que html mayor que y el de cerrado es menor que el símbolo de visión html y mayor que entonces si tienes la página en blanco vamos a ir escribiendo hay que pensar que los tags vienen a ser como cuando ustedes utilizan paréntesis cuando ustedes están trabajando con paréntesis ustedes abren un paréntesis escriben algo y luego cierran el paréntesis igual como los paréntesis cuando abren un primer tag luego abren un segundo tag deben cerrar primero el segundo tag y luego cerrar el primero exactamente igual que lo que hacemos en matemáticas aquí tienen un ejemplo abro el primer tag luego el segundo tag escribo lo que quiero escribir cierro el tag el segundo tag y luego el primero no puedo cerrar primero el primero y luego el segundo si ya estamos en el 3 te cuento entonces pásate del 2 al 3 listo y en este ejercicio si te apareció en blanco no hay ningún problema vamos a escribir en las instrucciones seguramente que te está dando te está dando error revísale que error es el que te está saliendo o está la página en blanco en el segundo ya regresémonos al segundo html y ccc no sé que tengas aquí escrito pero basta que coloques html o sea lo único que tendrías que colocar es si me estás viendo html cierras el tag luego pones titel con una sola t hola cierras el tag de titel y luego cierras html para cerrar hay que poner el símbolo de división y luego le pones sumida al safe code entonces me dice que no está la indicación de tipo esto es cuando sucede un error incluso me dice que es lo que debo copiar copio exactamente como me indica en ayuda y le pongo sumida y de esa manera ya pase el código si mayele a ti como te va ya estás en la tercera cuéntame domenica si lograste pasar tu tabata nos estás escuchando algo por lo menos ya ahora en el tres listo vamos al tres en el tres a mí ya me aparece algo escrito porque yo ya había realizado este ejercicio si entonces qué es lo que me dice que debo hacer poner el símbolo de menor que el símbolo de migración documento type html luego escribir el tag de html si entre los dos tags puedo escribir lo que yo desee mi primera página y luego cerrar el tag es decir básicamente lo mismo que hicimos en el paso dos listo si no encuentras el símbolo de mayor en tu computadora ahí si estamos fregados regresate y cópiales de la página anterior en todo caso vamos viendo porque si no ya son las ocho y diez y nos vamos a demorar mucho quisiera que ustedes vayan viendo vayan viendo los conceptos porque igual a ustedes les tocaría ir haciendo si entonces este rato estamos haciendo la parte tres del ejercicio listo veo también que se ha unido a nosotros ya elisa yo te voy a contar dónde están algunas cosas después a ti que llegaste es un poco tarde listo a ver a ver a ver a ver a ver cuéntame quisiera que ahorita me vayan atendiendo simplemente para ir viendo las secciones ustedes luego van a tener que revisar el video y ir haciendo el ejercicio por su cuenta si pueden ir al mismo ritmo me avisa cuéntame Mayerly estás tú ya completaste el código en la parte tres domenica tú tabata tú y elisa no sé a qué horas te conectaste ya tabata vas a tener que luego revisar con el video y volver a hacer domenica 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 ¿sigues conectada? no te veo ya listo entonces listo quisiera que me vayan atendiendo si es que te demoras un poco luego vas a ir repitiendo pero sobre todo que me vayan atendiendo entonces ponemos grabar y subir código y me aparece ya mi primera página web ahora vamos a colocar las cabeceras ¿sí? en cada uno de los archivos de HTML debemos abrir el o sea una vez que abramos del HTML y cerremos del HTML hay dos partes dentro del HTML la una que se llama cabecera y la otra que se llama cuerpo entonces para iniciar con la cabecera en la cabecera o en la cabeza del HTML van a existir información sobre qué es el HTML por ejemplo información como título entonces vamos a tener el tag de HTML vamos a tener el tag de cabecera y el tag del título que es simplemente el título que va a tener nuestra página web ¿sí? entonces esta es una indicación que no va a aparecer en la página web pero que le va a servir al navegador para saber de qué se trata entonces por ejemplo aquí voy a poner como curso HTML ¿sí? el título mío va a ser curso HTML y lo que me pide el ejercicio es que abra una cabecera abro el HTML abro una cabecera cierro la cabecera entre las cabeceras voy a colocar la palabra título de título coloco el título que yo quiera en este caso le puse curso de HTML y luego tengo que poner salvar y grabar si ustedes se fijan a mano derecha no me está apareciendo nada en la pantalla del navegador si yo copio este código ¿sí? le pego en el bloque de notas y lo grabo ¿sí? con otro nombre por ejemplo archivo y le voy a grabar entre comillas test de título punto HTML le pongo guardar cuando me voy a mi carpeta me aparece test de título le doy doble clic para abrir y ustedes van a ver que ahora ya me aparece el título en el tab de la página web de que trata esta página página o sea me aparece curso HTML la página todavía está en blanco pero yo ya tengo un título que me identifica de que trata esta página si está claro no se preocupen si ustedes no pueden ir avanzando al mismo ritmo en tres semanas ustedes tienen para revisar todos estos conceptos lo que me interesa es que si esté claro lo que estamos viendo entonces lo que hemos hecho es construir una página HTML le hemos puesto los tags de HTML el tag de cabecera y le hemos colocado ya un título y vemos que en la página web no aparece absolutamente nada ponemos salvar el código y si todo está bien nos dice que continuemos vamos a la siguiente lección vamos a ver ahora los párrafos dentro del cuerpo hasta ahora nos indica que hemos hecho un gran trabajo y vamos a revisar que tenemos una cabecera si donde nosotros hemos puesto información de la página web hemos colocado la información del título y luego tenemos unos párrafos cuando nosotros perdón luego tenemos nosotros el cuerpo de la página HTML el cuerpo es donde nosotros vamos a poner el contenido es ahí donde vamos a poner las imágenes los enlaces los textos todo lo que nosotros deseamos colocar si el cuerpo va a estar entre el HTML si y después de las cabeceras no es no es lógico colocar primero el cuerpo y después la cabecera es como una persona una persona se compone de cabeza y de cuerpo pero no puede estar el cuerpo encima de la cabeza entonces lo primero que vamos a ver es la cabeza si entonces que es lo que nos pide que hagamos nos pide que coloquemos la cabecera que cerremos el abramos la cabecera cerremos la cabecera abramos el cuerpo cerremos el cuerpo que coloquemos la p para párrafo abramos y cerremos el párrafo y luego podemos escribir palabras en el párrafo entonces vamos a poner como título mi primera página página o mi primer html y luego entre los párrafos voy a colocar hola mundo como ven el hola mundo si me aparece en el web y el título no como vimos ya hace un momento si está claro mayerly domenica domenica si mayerly tabata listo tabata no creo que está claro porque no me escuchas en todo caso como te dije revisale el video perfecto listo entonces ponemos salvar y grabar con esto hemos terminado la primera sección vamos a la siguiente nosotros hemos definido ya lo que son no mayerly no importa si dejas una línea en blanco simplemente va a aparecer si lo hiciste dentro de párrafos te va a aparecer una línea más abajo si si no si tú voy a regresar bueno aquí te voy a hacer un ejemplo de escribir varias frases sin separar entre párrafos y eso va a salir como una sola línea seguida luego vamos a aprender como saltar líneas entre párrafos si entonces ahora que es lo que vamos a hacer ya hemos aprendido el uso de html la parte inicial hemos aprendido lo que es la cabecera lo que es el cuerpo y lo que son los tags ahora existe las cabeceras o los títulos los tags de títulos estos se definen con h1 el video lo voy a colocar en classroom el día de mañana seguramente mañana en la noche ya de estar entonces colocamos las cabeceras si las cabeceras se definen con h1 y es la cabecera más grande que nosotros tenemos entonces vamos tenemos ahora una página que se llama cabeceras y párrafos ese es el título y tenemos en el cuerpo h1 entonces aquí voy a poner título y ustedes si ven aparece ya el título como un un título exactamente como un título como una cabecera de título ahora en párrafo yo voy a escribir cualquier cosa es solo una prueba si ustedes se fijan aquí aparece todo en una sola línea aquí aparece como que estuvieran dos líneas pero es solo una línea y es por el tamaño que le estoy dando a la página y luego si me salto y escribo abajo no existe ningún problema con eso sería la duda que tenía Mayer entonces lo que hemos hecho es colocar ya una cabecera como h1 si entonces ya sabemos cómo crear un párrafo con p y cómo crear una cabecera con h1 ponemos grabar y subir código y vamos a la siguiente lesión si está claro aquí vamos a ver que tenemos más cabeceras y las cabeceras es como que fuera un cuerpo directivo o sea h1 es como el dueño en el caso del colegio por ejemplo h1 sería el dueño del colegio h2 el rector h3 el jefe de área h4 los profesores h5 los estudiantes h6 los libros y p los párrafos los contenidos las letras que están en los libros entonces de esa manera se puede continuar se te paró el video domenica a ver puedes mandarle a recargar a tu página mayerly tú tuviste problemas o sigues viendo ya listo la tabata si tabata si creo que estaba con problemas listo entonces lo que vamos a hacer ahora es ya vimos que tenemos diferentes cabeceras y las cabeceras son h1 h2 h3 h4 h5 h6 que es lo que vamos a hacer ahora me pide que coloque una cabecera h1 y dos párrafos entonces tengo la cabecera h1 o el título h1 título h1 un párrafo luego me pide que construya otro párrafo si a ver si pedía que construya dos párrafos si entonces voy a tener otro párrafo luego me pide que aumente h3 antes del segundo párrafo si voy a colocar h3 título 3 y como abrí h3 tengo que cerrar h3 y luego que coloque h5 si por alguna razón hoy no lo voy a cerrar entonces voy a poner aquí cabecera h5 voy a propósito a no cerrar para que me dé error cuando yo pongo grabar me va a salir trata de nuevo te olvidaste de cerrar una de las cabeceras no necesariamente la cabecera lo que me olvidé de cerrar fue el párrafo de h5 entonces lo completo y puedo subir ah lo que me pedía es que pongo un tercer párrafo y por eso no se da cuenta que existe el tercer párrafo si me olvidé de colocar el tercer párrafo entonces colocamos tercer párrafo y lo cierro yo acá puedo ver el tamaño del título 1 el tamaño del párrafo el tamaño del título 3 el tamaño de la cabecera del título 5 si y se me fue listo se me fue el zoom por eso perdieron ustedes entonces ahora le pongo grabar y salir y queda grabado si está claro ahora nos dice que utilicemos ya hemos aprendido como hacer cabeceras si y que utilicemos las 6 cabeceras voy a regresarme para copiar las 3 que ya tenía antes para no volverlas a tipiar voy a copiar todo el documento ¿sí? si y me pide aquí que utilice las cabeceras H2 H4 y H6 si entonces lo que voy a hacer es simplemente para no volver a tipear copiar todo y colocar las cabeceras cerrando las H2 H3 aquí voy a colocar H4 y al final le voy a colocar al último la cabecera H6 siempre que abro tengo que ir cerrando y acá voy viendo los tamaños del título H1 la cabecera H2 H3 H4 H5 y H6 y vamos a ir viendo los diferentes tamaños le pongo grabar y subir código ¿sí? ah listo me pedía que ponga párrafos entre cada una de las cabeceras entonces voy a copiar los párrafos entre cada una de las cabeceras ahora no le voy a cambiar no voy a cambiar nada simplemente voy a ir colocando los párrafos listo con esto ya hemos terminado esta sección hemos llegado a la mitad ¿sí? entonces ahora ya sabemos cómo se utiliza HTML en la estructura de un sitio web ¿sí? cómo abrir los archivos de HTML en un navegador cómo colocar cabeceras y cuerpos en HTML cómo colocar el título de la página web y cómo hacer los títulos o las los títulos y los párrafos en un contenido ya podemos colocar nos pide que creemos aquí un una cabecera H3 no se olviden siempre de abrir y cerrar listo y que se creen tres párrafos entonces voy a copiar tres veces para no no estar creando tres párrafos voy a ir copiando los párrafos y vamos a comenzar ya la última lesión hasta ahí está claro no se han perdido Mayerly Domenica Tabata Tabata un poco pero Mayerly Domenica cuéntenme está claro listo Tabata si estás complicadas ya vamos a ver una mejor opción contigo ya ahora vamos a aprender otra cosa que es los enlaces cuando yo quiero que un sitio web me envíe a otro lado lo que yo voy a utilizar es lo que conocen como hiperlinks o enlaces si para construir un enlace en html deben abrir el símbolo de menor que la letra a colocar hrf que el sitio que vamos a abrir igual y entre comillas la página web a la que queremos navegar enviar por ejemplo codacademy codacademy y luego cerrar el tag escribir el texto que quiero que me sirva de enlace y cerrar el tag de enlace si entonces que es lo que tenemos que hacer abrimos un tag a que es el que nos va a llevar a un enlace a un hiperlink luego colocamos el atributo href f el valor del sitio web al que deseamos que nos envíe y cerramos el tag a en la mitad vamos a colocar el texto que nos va a servir de enlace si entonces que es lo que tenemos que hacer aquí construir un enlace entonces en el cuerpo abrimos a href igual abro comillas si y voy a poner http dos puntos de slash de slash club punto gcp punto edu punto ec cierro las comillas cierro las comillas el símbolo de mayor que y ponemos club de computación y luego cerramos el hiperlink si yo cojo esta página web y la copio está incompleta hasta este momento la vuelvo a pegar en mi archivo de pruebas le voy grabando como guardar como test hiperlink o test de enlace siempre grabándole entre comillas y como punto html me voy a mi carpeta donde la había guardado abro test de enlace y voy a ver aquí que me aparece club de computación aquí ya me está apareciendo algo mal porque me aparece docty html quiere decir que tengo un error en mi código como lo puedo corregir si no tengo abierta el notepad lo que voy a hacer es me voy a la carpeta pero en vez de darle doble clic pongo botón derecho abrir con bloque de notas y veo que me olvidé el primer menor que le pongo archivo guardar y luego voy a actualizar la página web y ahí ya se encuentra correcto si me coloco en club de computación me va a aparecer la manito del mouse para indicarme que es un enlace y le doy clic y me va a llevar a la página del club de computación si estuvo claro entonces de esta manera voy a ir creando enlaces a otras páginas si yo deseo puedo crear un enlace a la página web del colegio enlaces a otras páginas sin ningún yo no 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 ya me di cuenta les desconecté el micrófono se me desconectó moviendo el brazo a ver, no sé hasta donde me escucharon había creado ya el notepad y me había ido al club de computación y luego simplemente puse hasta la parte 6 nada más si eso fue hace tiempo ya estamos en la 10 yo tenía un profesor que alguna vez después como de 6 meses de clases cuando yo daba clases un alumno me dijo les pregunté ¿entendieron? me dijo, no, ¿desde cuándo? desde que nos dijo, yo soy desde la presentación nunca me entendieron bueno, vamos ya terminando quiero solamente que vean cómo aumentar imágenes entonces para aumentar una imagen nosotros vamos a utilizar el tag img ¿si? este es uno de los tags que es diferente porque no es necesario abrir y cerrar el tag solo dentro del tag ya podemos tener la imagen ¿si? entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? ponemos símbolo menor que img y luego ponemos src igual y la dirección donde se encuentra la imagen entonces yo coloco una dirección aquí por ejemplo tengo img src y la página web donde está esta imagen del patito ¿si? y luego simplemente luego de poner la imagen espacio y aquí adentro cierro el tag es decir el símbolo de división y el símbolo de mayor que con eso cierro el tag y es uno de los pocos casos donde solo tengo un tag es decir no tengo que abrir imagen y luego cerrar imagen sino con un solo tag puedo completar mi imagen ¿qué es lo que me piden que haga? que coloque una segunda imagen ¿qué es lo que tengo que hacer? abro img src igual y luego copio el sitio web donde me indica la imagen vamos a colocar otra imagen ¿si? cierro las comillas símbolo de división símbolo de mayor que y ya me aparece aparte del patito amarillo otra imagen que es un ninja ¿si? y de esa manera voy a crear imágenes yo puedo también tener las imágenes dentro de mi carpeta por ejemplo aquí tengo el módulo virtual 1 me voy a ir a las imágenes de mi computador ¿si? voy a ver el logo del colegio por ejemplo ¿si? se llama logo le pongo ctrl c vuelvo a mi carpeta y le voy a pegar aquí al logo se llama logo.jpg si yo me abro una página por ejemplo la página de test de enlace la abro la abro con bloque de notas y antes de la referencia le voy a insertar mi imagen entonces cojo mayor menor que img src igual y aquí coloco simplemente la imagen logo.jpg cierro y cierro el img le pongo archivo guardar como este va a ser test enlace e imagen punto html y le pongo guardar voy a abrir test imagen html y ya me aparece el logo del colegio y el vínculo al club de computación si está claro luego grabamos y vamos a la siguiente al siguiente código que va a ser el último que veamos hoy en la noche si estuvo claro lo último que vamos a ver es cómo colocar un vínculo a una imagen que tendría ya cierta idea de cómo hacerlo simplemente coloco el vínculo que lo estoy señalando aquí y luego en vez de escribir un texto coloco una imagen no debo olvidarme que cuando abro el tag de vínculo tengo que luego cerrarlo y de esta manera creo mi imagen si yo me voy a mi curso de html y csc vamos a ver el avance que he tenido si la idea es que ustedes deben en esta semana completar el 100% y luego construir su propia página web si para poder seguir avanzando es decir tienen que hacer completar las dos primeras unidades en esta semana no se olviden una vez que terminen de trabajar en la parte superior en el vínculo salen para dejar cerrada la página web cuénteme estuvo más o menos claro listo yo voy en este momento a terminar la grabación para poder poder continuar no se preocupen Tabata Domenica Mayeli si no han avanzado al mismo ritmo de lo que yo fui haciendo la idea es que ustedes vuelvan a ingresar tengan el video lo vayan revisando y vayan completando igual cualquier duda que tengan me avisan no sé que tal estuvo el sistema pudieron más o menos seguirme si estuvo claro lo que fuimos haciendo o tuvieron muchas dificultades yo creo que si practican esta semana el acceso la próxima va a ser más fácil el ingresar yo este momento voy a suspender la grabación